En un convenio interinstitucional entre Fundesmac, Ecopetrol y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, más de 700 personas de Barranca Bermeja recibieron certificación con norma internacional NCCER en las especialidades de soldadura, tubería, bailería e instrumentación. Gerson Yair Silva Cadena, director ejecutivo de Fundesmac, habló de la importancia de este proceso de formación que tuvo una duración de tres meses. Estamos entregando 750 certificaciones de la norma internacional NCCER esto es gracias a un acuerdo entre Ecopetrol, Senifundesmac que busca fortalecer el capital social, no solamente del distrito de Barranca Bermeja sino de la región en general. Bueno, esto es una alianza que viene ya hace más de 10 años en que Ecopetrol le apuesta a fortalecer el capital social de Barranca Bermeja en la región para que tengan colaboradores y trabajadores muy eficientes y muy competitivos. Entonces, pues se hizo la publicación a través de redes sociales, las personas hicieron las inscripciones, en un principio fueron alrededor de 4.000 personas. Entonces, lo que se hizo fue un filtro dependiendo de la especialidad y la experiencia. Estas certificaciones cuentan con una norma internacional que les permite abrir su campo laboral al mundo pues les ha permitido a muchos realizar su proyecto de vida en el exterior en países como Canadá, España, Italia y Chile, entre otros. Desde la estatal petrolera Ecopetrol, la cual por más de 10 años ha apoyado la formación profesional con Fundesmac se aseguró que esto permite mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, este convenio empezó más o menos desde el año 2013, o sea, tiene como propósito transformar personas, transformar personas y dotar a Barranca Bermeja de talento humano de clase mundial no solo desde el ámbito técnico, sino también desde las capacidades personales transformando los comportamientos y transformando las habilidades técnicas de quienes logran esta certificación una certificación que puede tener un impacto a nivel mundial o sea, las personas pueden trabajar y demostrar su certificación en cualquier parte del mundo y de hecho tenemos ejemplos de vida de personas que están laborando y han logrado certificar sus competencias en Canadá, Estados Unidos y Centroamérica. Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se habló del compromiso y la importancia a estos espacios de formación para aportar a la mano de obra cualificada en la región y mejorar procesos de vida. Claro que sí, nosotros como SENA estamos comprometidos para formar de manera profesional e integral a todos los trabajadores y a la comunidad en general. Convenios como este nos permiten poder contar con ambientes a la vanguardia para responder a las necesidades de las empresas. Además, impactar positivamente tanto en la comunidad, a nivel local como a nivel internacional. Certificaciones como esta le permiten a las personas poder acceder a ofertas laborales muy importantes y poder fortalecer y cualificar su hoja de vida y sus habilidades y competencias laborales. Los estudiantes que se especializaron en estas áreas hablaron con orgullo de la importancia de estos espacios y agradecieron a quienes hicieron esto posible. Esperan que esto sea el plus que sus hojas de vida necesitan para tener una mejor calidad de vida. Es una experiencia muy bonita, porque a pesar de que ya tenemos conocimiento en el área, siempre cada día se aprenden cosas nuevas y siempre ha sido un plus para nuestro desarrollo como trabajadores de la industria. ¿Qué espero yo? Que se nos abran más abanicos de posibilidades para laborar aquí en el área local. Igualmente, como es una norma internacional, nos sirve también para que valga la redundancia al ámbito internacional, porque últimamente estamos migrando mucho hacia otros países. Entonces, esto es una oportunidad muy bonita para adquirir este conocimiento y certificarnos a nivel internacional. Agradecerle a Fundesmat, al Sena y a Ecopetrol por este bonito convenio y esta alianza, ya que nos brinda una formación muy enriquecedora. Gracias a esta formación y que nos tienen en cuenta el talento local, más que todo crecer laboralmente, que nos den la oportunidad a la mano de obra local para poder surgir en las vacantes que se generan acá en el entorno petrolero. Con la entrega de estos certificados que dan a conocer el cierre de un ciclo de aprendizaje, Fundesmat, Ecopetrol y el Sena continuarán comprometidos con la formación de mano de obra calificada en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio.